Si algún día podríamos salir y tomarnos un refresquito ¿Refresco? Una mujer como yo es para que tú la invites a salir a un buen restaurante A donde estén varios lujos Donde haya de todo lo que sea bueno Que se vea el dinero Ay, qué fastidio esta mujer Me invita a su casa para que yo vea lo que se compró Y para que yo vea su casa tan de malos gustos que está Porque, que es todas estas maticas ahí Ay, no, qué pereza Tengo que aguantarme a esta mujer Qué fastidio Hola, amiga ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Puedo pasar? Claro, claro, bien Toma asiento Amiga, qué linda está tu casa Así, a la orden Ay, amiga Mira, déjame enseñarte Dile el vestido que me compro Ay, amiga Están muy lindas Sí, yo lo sé Mira, te traigo un vasito de agua No sé Sí, está bien Vengo enseguida Oye Ella viene y me pasea el vestido Y me dice Mira qué vestido más lindo Si supiera que el morado no va con ella Ese morado la hace ver como muy chillona A mí me parece un arbolito de navidad Nada más le falta que se cuelgue la pelota Dios mío, santo bendito Qué fastidio con esta mujer Para eso fue que ella me invitó para su casa Y hoy yo lo que me ofrece Agua Como si en la mía yo no tuviera agua Mínimo yo no tengo agua en mi casa Porque ya que eres tan fina Ofrece una copa de champán Algo Pero di que agua Oye, esa vaina Dios mío Mi vestido que le queda horrible Me queda mejor a mí Mira, amiga Gracias, amiga Y dime, ¿te gusta el vestido? Ay, amiga, mira Yo te voy a decir la verdad Yo porque soy tu amiga Casi tu hermana Y porque te quiero Te digo que ese vestido Se te ve muy chillon O sea, realmente Tú pareces un arbolito de navidad Nada más se te cuelgan la bolita Y quédate perfecta para diciembre Ay, amiga No, no, no Mira, amiga De verdad Si tú vas a salir conmigo así Como un chorrete Tú me avisas Porque realmente Ese vestido se te ve horrible No pega absolutamente contigo Además ¿Para dónde vamos nosotros Que tú te llenes de piedra? No, no, no Qué fastidio Yo no voy a pasar vergüenza contigo Bueno Bueno, amiga Pero ¿De verdad me queda tan mal? Sí, así que ve y cámbiatelo Porque te queda horrible Y yo no voy a salir contigo A pasar vergüenza Ve que se nos hace tarde ¿Ven conmigo? No, no, no Yo te acompaño ahorita No, ella quiere que yo vaya Y la acompañe Para ver Todo el montón de vestidos Que tiene en su closet Y di que agua Agua Amiga ¿Y este? Ay, no, amiga Ya yo vi que usted No tiene ánimo de nada Porque ese vestido Te queda horrible Te dejó tu novio Fue Porque andas muy aburrida ¿Y entonces Qué tal si me ayudas? Ay, ya Bueno Está bien ¿Ves, amiga? Te dije que este vestido No te quedaba bien Solo a mí Yo sí lo lleno Y lo... Ay, Dios Qué vestido Ni más bello Ni más bello Como me queda ¿Verdad? Definitivamente fue hecho Para mí Amiga Ay, yo no sé Esos aretes no te convienen Dámelo, ve Pero a mí me quedan más bonitos Además, mira ¿Cómo yo puedo salir con este vestido sin aretes? No tengo, mira No Rápido Que se nos hace el tarde Sí, venga Yo se lo pongo Amiga ¿Y ese reloj? Tampoco va con este vestido así Realmente pásame el reloj también Porque a mí me luce de maravilla Además, me veo elegante Amiga, ¿y entonces? ¿Y yo? ¿Usted qué, amiga? ¿Me cambio? ¿Qué me pongo? No, no, no Amiga, ahora sí te ves divina Te ves tal cual Realmente no necesitas más nada Yo creo que así estás bien Ay, amiga Este reloj como que no Me lo voy a llevar así como suplico Porque no me queda Mira, y este ganchito Tampoco te queda O sea, como que así sencillita Te ves mejor, ¿sí? En cambio, mira a mí Qué hermoso me queda Ay, no, definitivamente Todo me luce a mí Aunque el reloj Está bien Te voy a dejar el reloj Porque no me luce Pero me llevaré estos lentes Vámonos, amiga Que se nos hace el tarde Ay, amiga Se hace tarde Mira, ¿no dijiste que me ibas a mostrar tu noviecito? Espera Ay, no, no, no Yo no puedo creer Amiga, ni en eso tienes buenos gustos Realmente Se ve demasiado viejo para ti O sea, nada que ver No, 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 amiga Yo no sé qué estás No sé en qué estás pensando realmente Bueno, amiga Es que estoy muy enamorada Ay, mira, amiga Con amor no se va al mercado Y este vejete No te conviene Así que vamos Ese es el hombre que a mí me gusta Te odio ¿Cómo fue? No, amiga Que se nos está haciendo tarde Vamos Amiga Ey Se me olvidó algo Eh Bueno, ya, amiga Muévete Porque la verdad Estamos tarde Dormí Ay ¿Por qué? Todo le queda bonito Y ni yo con operaciones Quedé bonita En cambio a ella Todo le queda bien A ella todo lo que se pone Le queda bonito Y aparte de eso Anda en tremendo carro Y yo a pie ¿Por qué? Ay, Dios mío, santo ¿Yeliza? Ey ¿Cómo estás? Ey, de lejitos, por favor Dime Teo, muy bonita ¿Qué haces? ¿Y ese carro tan bonito es tuyo? Claro, no se nota que es mío Está muy precioso Y tú también estás muy bonita Claro, yo sé que yo estoy divina Y ese vestido te queda precioso Ay, no tienes que decírmelo Lo sé Y tú cuéntame No, pues nada Que no puedo continuar con la universidad Pero, ¿sabes? Teo, y quisiera, no sé Si algún día podríamos salir Y tomarnos un refresquito ¿Refresco? Sí Tú le estás ofreciendo A una mujer como yo Con carro, dinero, casa O sea ¿Un refresco? ¿En realidad tú crees Que yo estoy falta de eso? Una mujer como yo Es para que tú la invites A salir a un buen restaurante A donde estén lujos Donde haya de todo Lo que sea bueno Que se vea el dinero Pero no va a beber un refresco Yo no estoy necesitada de eso Yo bebo champán para el calor Ah, bueno No me alcanza el dinero Para sacarte a esos lugares Tan costosos Pero no sé De pronto yo te podría hacer feliz Además estás muy interesante Y con felicidad se va al colmado O con felicidad O con amor Compras medicina O compras vestidos como este Carro como este Lo compras con amor Sí Te conocí tan sencilla Bueno, eso no importa Hablando de esto Cuéntame ¿Y de tu amiga Gabriela? Ay, no No es que a mí me gusta el chisme Y la verdad No debería hablar de ella Porque es mi mejor amiga Pero Qué tristeza Está dando pena ¿Cómo así? ¿Y eso? ¡Ja! Le hipotecaron la casa que se yo Y se quitaron Con todo lo que tenía dentro Se lo quitaron Ay, no, qué pesada Sí, porque se la pasa bebiendo Y anda con un marido ajeno Yo no te puedo creer eso Ay, sí Le encantan los maridos ajenos Y de paso es un viejito por ahí La pobre ha terminado tan mal Que a mí me toca que a veces Llevarla como si yo fuera taxi Me llama que la busque Que esto También me pide dinero prestado Imagínate Y la ropa Todo se me lo pone Mejor dicho La pobre se la está llevando Quien la trajo Yo no te puedo creer Ay, sí, me da mucha pena Me parece haberla visto Lo más de bonita ¿Qué? Ay, no, no Nada que ver ¿Sabes? Ahí viene tu amiga Gabriela ¿Ve? Bueno Hola Hola, Gabi Dame mi teléfono Dame mi teléfono Mi cartera Y dame mi llave De mi vehículo ¿Tú no te ibas? ¿Cómo así? ¿Y el carro no era tuyo? Nunca fue de allá Y nunca va a ser Bueno Déjame decirte Que hasta aquí Llega nuestra amistad Y que realmente Me das lástima Yo realmente pensé Que tú eras mi amiga Pero yo te quiero De verdad Lo que hice Lo hice porque No te vieras mal Pero Tú no sabes el amor Que yo te tengo Claro Déjame decirte Que escuché Cada palabra Que le dijiste a él Así que no tienes Manera de defenderte No tienes Y de hecho Te voy a dejar Con la ropita Porque en verdad Parece que la necesitas Amiga No te vayas Por favor Amiga Amiga No me hagas esto Por favor Yo te quiero mucho Yo lo hice por tu bien Ay Dios mío Perdí a mi mejor amiga Todo por estar Aparentando esas bobadas Realmente Una amiga verdadera No te daña No te traiciona No levanta Falsos testimonios Sobre ti Y mucho menos Quiere verte caer Quien te quiere Te quiere por Lo que realmente eres Y las amistades Verdaderas Se valoran Quien te quiere